La madre de la conocida diva de la banda Doña Rosa Saavedra está en boca de todos después de haber lanzado fuertes declaraciones en contra de sus seguidores y de los seguidores de sus nietos. Durante todo este tiempo que ha estado presente el contratiempo entre toda la familia Rivera, Doña Rosa ha mencionado que está de lado de sus hijos Rosy y Juan Rivera. Doña Rosa Saavedra ha declarado en varias ocasiones que sus nietos no valoran a sus tíos ya que los han señalado de haber tomado dinero de la empresa de Jenny Rivera sin su permiso en varias ocasiones. A pesar de todos los contratiempos que se han generado entre tantos bandos, la avalancha de comentarios se hace cada vez más grande. Jenica Rivera, hija de Jenny, señaló públicamente a través de su cuenta de Twitter que supuestamente su tío Juan y su esposa le habían hecho fuertes advertencias debido a todo lo que está sucediendo con su familia a través de su canal de YouTube. Doña Rosa Saavedra le pidió al público en general que por favor pararán todos los señalamientos en su contra. Doña Rosa aseguró que los hijos de Jenny jamás tuvieron buena relación con la conocida diva de la banda, que de hecho Chiquis Rivera nunca tuvo una buena relación con la también cantante. Recientemente, Rosy Rivera a través de redes sociales publicó un video en el que nos comparte sus sentimientos a flor de piel. Ella dijo que se sentía muy mal, de que la gente la estuviera tachando de aprovechada. En ese momento, Rosy platicó una anécdota en la cual ella se encontraba en un restaurante. Una pareja la vio y la mujer le dijo a su esposo, Mira, ella se parece a la hermana de Jenny Rivera. El hombre le respondió a esa mujer, Sí, se parece a la Rosy, no más que ella es ratera. Rosy platicó con lágrimas en los ojos que de plano no pudo decir nada. Por si esto no fuera suficiente, Doña Rosa Saavedra a través de un video también destapó cómo la hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, había pasado muy malos ratos físicamente por parte de su entonces esposo Lorenzo Méndez. En ese video, Doña Rosa Saavedra mencionó, Chiquis un día me dijo, Él me pegó a la abuela y yo le dije, ¿Cómo? Ella me contó, Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetita. Pero no me dejé y yo también se la di. Doña Rosa comentó que ese fue un contratiempo bastante delicado, pero que aún así su nieta jamás había tolerado ese tipo de actitudes. Y sí aplaudió que ellos se hayan separado. Como cereza del pastel, Doña Rosa recibió muchísimos señalamientos. Después de que ella afirmara que uno de los detalles que tuvo un seguidor de Jenny no había sido suficiente para su hija. Los fanáticos van y le dejan regalos a la diva de la banda en su tumba. Sin embargo, uno de estos fue muy señalado por Doña Rosa. Ella compartió un video en el cual mencionó, Vinimos a traer estas flores hoy. Cada día uno se as***** más de lo caro que están las flores. Ahorita las baratas son estas. Las que son sempasúchil apestan re feo. Y yo nunca le pongo a Jenny esas, porque se me figura que me va a decir, Hey mamá, quítame eso tan apestoso. Quítame esas flores que apestan. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.